No sé si yo te dijera que, por ejemplo, se hacían pezoneras de barro para las madres, para la edad de mamá. Pues imagínate, si había una pezonera que ahora son de silicona, pues eran de barro, pero igual que eso, los orinales. Las cosas se pensaban en la alfarería para facilitar la vida a la gente. Soy Jesús Manuel García González, del Obrador del Alfarero, quinta generación de alfareros. Atiendo por chusma, aunque nadie piense que es raro. Es por Jesús Manuel. Entonces todo el mundo me conoce así y todo perfecto. El oficio viene de un trabajo heredado de abuelos, de abuelo y padre. Y entre mi padre y mi tío terminé de aprender con ellos, desde los ocho años. Pues los padres nos obligaban a echar una mano. Era el trato que había, a la escuela y ayudar en el taller. Y antes de ir a la escuela a las 10 de la mañana, aquí había que levantarse dos horas antes y echar una mano. Y cuando venías a la una, hasta las dos también. Eso era todos los días, todos los días. Llega el momento en el que terminas la escuela, pero mi padre ya estaba solo trabajando y, bueno, había que echar una mano. Y yo decidí quedarme aquí. No me arrepiento. Me hubiera gustado estudiar seguramente. Bueno, estamos en Portillo. El núcleo alfarero siempre ha sido arrabal de Portillo, pero ahora mismo es Portillo como figura. Ha sido el núcleo alfarero más importante seguramente de Castilla y León, con toda seguridad. Uno de los más importantes a nivel nacional. Aquí ha habido cerca de 50 alfarerías donde nunca menos han trabajado, menos de seis o ocho personas. El alfarero era básico. Eso es lo que le da la importancia al pueblo. Mucha alfarería, mucho trabajo, mucho trabajo directo e indirecto, porque claro, aquí había quien traía la leña, quien venía a lo mejor solo a pisar barro, que era cuando se pisaba con los pies. Claro, había una cantidad de trabajo donde si había tres mil y pico habitantes, es que casi todos dependían de la alfarería. Hasta los años 50, pues vuelvo a repetir, era la base de la gente. Necesitaban botijos, cántaros, cazuelas, de todo. En las casas, en el 90% de las casas, lo que había era barro. ¿Qué ocurre? Cuando empieza a bajar el trabajo por la aparición del plástico, también aparece Fasa Renault. Es un ejemplo, pero era una gran empresa donde se pagaban muy buenos sueldos. Entonces hay mucha gente que empieza a emigrar a otros lados a buscarse la vida, porque ya el trabajo en la alfarería empieza a escasear y a ser peor pagado. Portillo ha resistido porque sí que se reconvirtió. Es decir, empezó a fallar un poco lo que siempre se hacía de cántaros, cazuelas, cucheros y demás, que se seguían haciendo y se siguen haciendo, pero ya no eran al mismo ritmo, y se reconvierte haciendo macetas. Y luego, con el paso de los años, pues ya nos hemos tenido que ir reconvirtiendo con otros materiales, otros acabados y demás. Cuando llegaba este mes de junio, cuando ya las lluvias habían pasado, todos los días los alfareros íbamos con el azadón a sacar el barro, a extenderlo para que se secara y a recoger lo que habíamos tendido el día anterior. Eso lo hacíamos durante todo el verano para acumular el barro el resto del año, del invierno. El barro tiene un proceso que es barro seco, tiene que ser un barro arcilloso, donde se le mezcla con agua. Eso se le deja sentar normalmente una noche y después hay que amasarlo, bien sea con las manos o por medio de una amasadora. Ese barro, una vez que tiene esa dureza suficiente, se le pone en la rueda, en el torno que se llama, y ahí se empieza a trabajar con las manos. Con las manos tienes que centrar ese barro, tienes que abrirle y tienes que subirle, y dominarla desde el primer momento. Si no consigues eso, es imposible. Un barro le tienes que dominar. Tenemos algún instrumento para alisar, para tal y cortar, pero nada más. El proceso es con las manos y los brazos, no hay otro. Una vez hecha la pieza, pues normalmente, casi todas las piezas llevan un asa o, en el caso de un botijo, lleva un pitorro, una boca y un asa. Lleva tres piezas. Hay que dejar que el barro se oree, tire humedad, no que se seque, no tiene que estar seco, tiene que estar tieso, por decirlo de alguna forma. Encerado, que llamamos los alfarenos, para hacer el pitorro o la boquilla de lasa y poderlo pegar. Una vez que está ya todo puesto, pues hay que secarlo y no deprisa. Y ahora mismo, ya en casi todos los casos, le damos una primera cocción que se llama bizcocho. Le damos la cocción, lo sacamos al día siguiente, lo decoramos, escribimos o lo que proceda, lo que sea el encargo. Lo esmaltamos, lo damos el vitrificado y lo metemos al horno. Se cuece, tanto en el bizcocho como con el esmalte y la decoración, a 1.030 grados cocemos. Eso es el barro en baja. Luego tenemos otros materiales, que es el gres, que eso cocemos a 250 grados más. El proceso es ese, es un proceso de cuatro o cinco días, desde que os he dicho que se pone el barro en el torno hasta que sale del horno. Gracias al estar trabajando con el gres, tenemos una buena clientela, no demasiado grande, pero son muy buenos clientes de hostelería. Estamos trabajando con varios cocineros estrella Michelin. La verdad es que nos da, no sé, nos hinchamos un poco. Lo que no se conoce no se valora. Entonces habrá que enseñarlo y habrá que ponerlo en valor. Pero claro, tiene que haber esa sensibilidad. Yo creo que no existe. Hay que enseñarlo porque hay que saber de dónde venimos y así se apreciará todo más. Las cosas serían distintas. Aquí, en Castilla y León, pongo el ejemplo de la colonia de buitres leonados, en las hoces del Duratón. Hubo un momento donde alguien dijo, esto hay que conservarlo y hay que hacer que crezca la colonia de buitres leonados porque es única, que fue Félix Rodríguez de la Fuente. Eso lo conservaron y, además, no solo los que se haya mantenido, sino que crece. Pues con la artesanía a lo mejor habrá que hacer lo mismo. Gente que sepa. Aquí, en los últimos tres años, tenemos una colaboración con un grupo de artistas contemporáneos, Néxodos, y para nosotros ha sido increíble. Porque creo que ese grupo de artistas ha hecho más por nosotros en los últimos tres años que casi todo el mundo en el resto de la vida. Porque hemos hecho unas exposiciones conjuntas, ellos, en nuestros talleres. Ha venido una cantidad de gente increíble a verlo. Pero la historia en sí de venir a un taller alfarero de toda la vida, con arte contemporáneo, ha sido increíble. Hemos estado en los medios de comunicación, no sé, todos los días, a nivel nacional. Sí, soy artesano. Soy artesano, sí. Soy artesano porque lo hacemos todo con las manos, lo hacemos todo a huevo. Las manos ahora están doloridas. Hay cosas que ya no puedo hacer, por ejemplo. Pero bueno, eso es una cuestión de edad. Sí, pues ya tengo 58 años, tengo los dedos deformados. Hay compañeros que tienen las manos más bonitas que yo, no sé por qué. Será que yo tendrá heredado. Cuando empecé yo de lleno ya a trabajar con 13, 14 años, creo que había veintitantos. Ahora somos seis. En diez años la alfarería, tal como la conocemos, estará cerrada porque en ningún caso hay relevo. Será triste. Por ejemplo, esta calle será triste. Esta calle es una calle igual que la de Basijeros. Hay una calle que se llama Calle Basijeros porque estaba llena de alfareros. Tú venías hace 50, 60 años, todas las aceras estaban llenas de tablas con cacharros. Bueno, pues poca vida que hay, hay una vida. O sea, ves algo de barro, hay un escaparate, no sé qué, la gente ve el barro. Hay un movimiento. Cuando no haya alfarerías, la gente lo va a echar mucho de menos. Yo estoy seguro. Ahora mismo a lo mejor pasamos inadvertidos, pero va a haber tristeza. Yo, por ejemplo, me sentiré muy triste. Porque a mí me gusta ver. Esta vida es lo que he vivido siempre. Y aunque no seamos básicos en las personas, ahora ya somos de primera necesidad. Pero hay algo que, no sé explicarlo, pero hay algo que está ahí. Gracias. 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 Gracias.